Príncipe, Lipe, Smoky Pero que se escuche con huevos, verdad de Dios Véngase para la cabina, que se escuche, perrón Pero que se escuche con huevos Véngase para la cabina, que se escuche con huevos Véngase para la cabina, que se escuche con huevos Y locos, de puro corazón Ope, Ice, Rock, Spanky, Junior, Romitas El famoso huevo, Puro Brooklyn Mario, tu 13 presentes hoy Pura cestrellota, pura cestrellota Puro Brooklyn Alejandro Viles, su nombre Alejandro Viles, su nombre Comparo en tu sonido Dice la banda de Rochelle y Yerzi Ya somos contigo Matos Longos, Chamaco de los 22 Tremesos y Cameteros Jorquimacho, Juanito Río Yusa, Bueno, El Quedrís Bambi, Alucinio, La Cumbia Poquitos Yossi, Cuadrado Tartunchino Puki, Antoni Meluche, Antoni Piquis Salón Canzana Hoy, mañana, siempre Marcos en vivo Me manda esa fiesta Juanito Live La Cámara Cachonda Ahí te bota Cachito, comadre Ahí te bota Cachito Hay tema sin salivazo La banda Cumanera Hoy, mañana, siempre La camisa perrona de Cumanas, muchas gracias Todo mi chamaco soy Todo mi chamaco soy ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué sabor? En el cielo estrella En el mar En la intensidad Como ahora te queremos, todas las estrellas del éxito, a mi chamán Pantano, Emilio Bravo, Juanito, Fondi, Bantana, Capolín, Puñeca Perea, Sonra, Jody Castillo, Samba USA, Silver King, uno, dos, y de hermosa chiquis, y a Chorro, los que faltaron, es el sorteo del éxito, de la organización, hoy en su casa, porque Mario, el sabor, en Queens, Nueva York, Venga la frase loca, puro cumbalero, 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 la familia Romero, la gente de San Cuatro y Guzmán Alco, a ti con las flores, el inquieto más que es mi chamán Pantano, hoy va a cantar siempre, vamos, cumbalero, mi chamán Pantano, Jesús Moreno, Hoy mañana siempre, puro cumbalero, puro cumbalero, puro cumbalero, puro cumbalero, puro cumbalero, yeah El famoso Charlie Morales, San Nicolás de los Rachos, Puebla, Produccios, El Mora, José de la Mafia, Rosquero de Mayercy, mi primo Paquito, El Caro, el famoso Mala, Ultra King, el famoso Charlie Morales Son 13, todos mis chamacos hoy Pony la maravilla, Puro, Brook y Río, Mario. Combaleros de Cora, 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 corazón. Sí, desde Barrancas y Barrancones, pasaloca, Tomás Cabrones, Nueva York, Nueva Jersey, Chabalco 322, Zapenderos, Santa Cruz, Matos Locos, Johnny Río, En la capital del mundo En la capital del mundo En la capital del mundo